¿Qué tal? Buenas tardes. Es un honor volver a estar frente a las cámaras con ustedes. Agradecemos mucho la presencia del equipo que está en la coordinación de esta charla. Les damos la más cordial bienvenida hoy con un tema muy interesante y con una invitada súper especial. El día de hoy conmemoramos el Día de los Océanos, una parte muy importante de nuestro planeta y lo queremos hacer con una invitada muy especial, alguien que tiene muchas credenciales y que tiene mucha capacidad para hablar de uno de los temas fundamentales que tienen que ver con los ecosistemas marinos. Entonces, bueno, pues tenemos a la doctora Rosalba Alonso, que ahorita nos van a hacer favor de leer su semblanza. Les recordamos, estamos en vivo, sin embargo, esta charla se quedará unos días ahí en la página. Les pedimos, por favor, que manden sus comentarios y sus preguntas, las cuales vamos a leer, pues, al final de la presentación de la doctora y, bueno, pues, ella nos dará respuesta a la mayoría de las preguntas que vayamos nosotros haciendo. Entonces, bienvenidos. Bienvenida también a otra integrante del equipo. Ella es Melissa. Bueno, pues, adelante con la semblanza de la doctora. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la página, a una transmisión, hoy en especial por el Día Mundial de los Océanos. Como ya dijeron, tenemos una invitada especial, la doctora Rosalba. Les voy a leer un poquito de toda su trayectoria y lo que ha hecho. Bueno, ella es una investigadora titular A, de tiempo completo, definitivo, de Pride y Set, del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 2, con una antigüedad de 15 años. Licenciada en biología pesquera de la FASIMAR-GUAS y con maestría en ciencias del mar por la UNAM. Tiene un doctorado de uso y manejo en conservación de los recursos naturales por CIMNOR. Ha desarrollado las líneas de investigación en biotoxinas marinas y sus efectos sobre organismos. También ha trabajado con fictoplankton nocivo en sistemas de cultivo y zona costera, como también en ecología de fictoplankton en lagunas costeras, entre otros. Ella ha dado dirección y codirección a 19 tesis, las cuales son licenciatura, maestrías y doctorados. Ha trabajado con más de 60 estudiantes en formación de prácticas y servicios sociales. Actualmente es responsable de un proyecto de ciencia básica A1S 37026, que trata de la caracterización de cepas de dinoflagelados potencialmente tóxicos, aislados del Pacífico Mexicano en el contexto de cambio climático del 2019 al 2022. Y también trabaja con microalgas tóxicas y sus efectos sobre los organismos marinos, los ecosistemas y riesgos de su preferencia para la salud humana desde el 2005 a la fecha. Le damos la palabra para que nos presenta su tema el día de hoy, que trata sobre la importancia o el papel de fictoplankton, papel ecosistemático de fictoplankton en el planeta. Adelante, doctora. Sí. Gracias, Melissa. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Y mientras les comento que Melisa hizo una tesis de licenciatura en el laboratorio y precisamente era en estos temas de efectos de las toxinas producidas por dinoflagelados en organismos de importancia comercial. Melisa, voy a... Es que tengo dos pantallas. Entonces, voy a poner aquí... ¿Esta? Y me dices, por favor, si ya se ve. Ok. ¿Ya la estás viendo? Ya. Muy bien. Ahora la voy a poner en pantalla completa y voy a poner el apuntador. Muy bien. Entonces, estamos listos. Se ve muy rara la pantalla. Se ve así como si estuviera en un cuadro artístico. Espero que se esté viendo bien. Si me pueden, por favor, corroborar esto. Si me pueden confirmar que se ve bien la pantalla. Por favor. ¿Melisa? Tiene. ¿Melisa? ¿Sí se ve bien? No. Tiene que cerrar una pantalla de las dos que tiene. Aparece doble. Sí. Eso es lo que te decía. Bueno. Pero hace un momento sí se veía bien. Sí. Eso es lo que pasa a veces con los... Con las dobles pantallas. Bueno. Sí. Está bien. Entonces... Ahí está perfecto. De la pantalla completa. Es que depende dónde se ponga, dónde se coloque, verdad. Sí. Bueno. Está bien. Ya lo tengo en pantalla completa. No aparece. Bueno. Voy a hacer otra operación que es como lo tenía cuando hicimos la prueba. Esto nunca falla, ¿verdad? Las fallas de internet nunca falla. No. Estamos en vivo. Estas cosas pasan. Muy bien. A ver. ¿Está doble? Sí. Que la vuelva a mandar. A ver. La voy a volver a... Le voy a decir parar. Ese es el único archivo que tengo abierto. Y entonces debe funcionar bien. Así como lo hicimos. Como lo ensayamos. Muy bien. ¿Listo? Adelante. Ah, dele pantalla... ¿Pantalla completa? Sí. Ahí está. Adelante. Ahora sí. Así sí funciona. Bueno, muy bien. Entonces, voy a... Quiero poner el cursor. Le digo, el apuntador. Nada más que ahora no me deja. Bueno, voy a hacerlo así. Bueno, les voy a hablar de los servicios ecosistémicos. Esto es de los servicios que el fitoplancton presta a los ecosistemas en el planeta. Para esto, en alusión al Día Mundial de los Océanos, yo espero que no solamente el Día de los Océanos hablemos de este tipo de problemas y de temas con referencia al mar. Sino que todos los días recordemos que tenemos un vasto océano esperando por ser explorado. Ahora, eso es el contenido. Estos son los temas que vamos a ver alrededor de fitoplancton. Los productos de los cuales podemos obtener alimentos y otros elementos vitales para la vida, no solamente de nosotros como humanos, sino de todos los ecosistemas. Y también como algunas especies también nos sirven para mejorar el ambiente y para disminuir la contaminación. ¿Qué es el fitoplancton? Bueno, el fitoplancton son todas esas partículas diminutas, son organismos unicelulares completos que realizan todas sus funciones vitales y que flotan sobre el agua, en el agua, dentro del agua. Y a eso se le llama plancton vagabundo. Y fito es porque realizan fotosíntesis y las podemos considerar como vegetales. Los vegetales más simples, más sencillos, de manera unicelular, algunos de ellos tienen movimientos. Tienen algunos movimientos, flotan en el agua, tienen cierto movimiento porque tienen algunas estructuras para ello, pero no pueden nadar en contra de las corrientes como son los peces. A esto se le llama fitoplancton. Plantas errantes, plantas onicelulares errantes. Ahora, para hablar de fitoplancton, ya dijimos que flota en el agua, no necesariamente sobre, sino en cualquier nivel del agua donde haya luz, porque necesitan luz para vivir. Y por lo tanto vamos a hablar del agua. Si nosotros vemos esta esfera, si nosotros vemos la Tierra como una esfera, el agua disponible, esta sería el agua de todos los océanos, de todos los ríos, de todos los lagos contenida en esta pequeña esfera. Nosotros la trasladamos para acá y entonces esto significa toda el agua que está sobre, en y arriba del planeta. O sea, que incluye también la atmósfera. Y esta pelotita sería la que significa el agua dulce líquida. Y esta pequeñita sería, que casi ustedes no la alcanzan a ver, sería el agua dulce de los lagos. Esto para poner en proporción la cantidad o el volumen de agua que tenemos en el planeta. Sí, lo tenemos muy extendido y abarca el 75 por ciento del planeta. Pero si lo comparamos con el volumen de la Tierra, pues resulta muy pequeño, ¿no? Bueno, ¿cómo se distribuye el agua? Bueno, ya les adelanté que tenemos agua en la atmósfera, bueno, en los océanos principalmente. Tenemos también agua en la atmósfera. Tenemos también en los grandes bosques. Yo aquí estoy señalando el Amazonas y la zona muy, muy verde de Estados Unidos y Canadá, donde se concentra algunos de los bosques más grandes y que producen más agua, principalmente el Amazonas. Tenemos también una pequeña parte en otro tipo de cuerpos de agua continentales, como son las salineras en Chile, que son poco conocidas, pero son cuerpos de agua continentales. De allí nosotros tenemos entonces que el 2.5 por ciento de el agua la vamos a tener en tres principales compartimentos. Los vamos a tener como icebergs o glaciares, los vamos a tener también como agua subterránea, esto es acuíferos, y lo vamos a tener también como agua superficial. De este 1.2 del agua superficial, nosotros también podemos distribuir el agua en lagos, en el hielo o lo que se llama permafrost o hielos perpetuos que están en los volcanes, que ya sabemos que no están tan perpetuos. Ya acabamos de perder nuestro permafrost de nuestro volcán, Iztacíhuatl. Tenemos también el vapor en la atmósfera, algunos humedales muy importantes, como el de Centla, y tenemos algunos ríos muy, muy importantes en México, como el Grijalva y el Hacienda. Y entonces así se distribuye el agua. Ahora, ¿pero qué es el fitoplancton? ¿Cómo evolucionó? Bueno, hay algo que se le llama LUCA, que por sus siglas en inglés es el último ancestro común universal. Y este se originó hace casi 4 mil millones de años. De este LUCA, la ramificación se fue hacia el dominio arquea y otro dominio bacteria. Ambos son prokaryotas, esto es, son organismos muy sencillos que no tienen membranas nucleares. Su contenido nuclear está disperso. Y de allí surgió el dominio eucariota, dentro del cual tenemos a los vegetales y a los animales. Dentro de los animales estamos nosotros. Entonces, por lo tanto, nosotros somos eucariotas. Dentro de estas ramificaciones podemos hacer un poco más de detalle para definir al reino al que pertenece el fitoplancton. Es el reino protista. Dentro del reino protista está englobado en este círculo color naranja y son todas estas ramificaciones, excepto las plantas. Las plantas forman su propio reino. Los hongos y los animales dentro de la rama eucaria. Y ya habíamos hablado de los protistas, dentro de los cuales hay una rama de arquea, otra rama de bacterias, bacterias verdaderas, y dentro de ellas se encuentran otros organismos que hacen fotosíntesis, llamados algas verdeazules, pero su nombre correcto son cianobacterias. Es cianobacterias. De manera que de este lado tenemos a los prokaryotas y de este lado a los eucariotas. Ahora, ¿de qué tamaño son? Bueno, el fitoplancton abarca prácticamente todos los tamaños que es posible ver con un microscopio electrónico. Fíjense, aquí tenemos la escala en milímetros y puede llegar a una centésima, una milésima y hasta una millonésima de milímetro. Podemos ver organismos mucho muy pequeños. Estos los más pequeños son los más sencillos, son los prokaryotas. Y después tenemos a los eucariotas. Y los tenemos como protistas, los tenemos aquí más o menos en el rango de .01 milímetros a .1 milímetros. Después ya tenemos a los animales, dentro de los cuales hay animales muy grandes como la fisalia que puede llegar a medir 90 metros. Ya estos ya los podemos ver con microscopio normal como lo conocemos. Se llama microscopio fotónico o compuesto y también los podemos alcanzar a ver con nuestros ojos. No con tanto detalle como con un microscopio. Pero el fitoplancton tiene color. Resulta que tiene organelos. Ya les decía que son organismos unicelulares por sí mismos, con todas las características de un organismo completo y que hacen sus funciones vitales. Y dentro de estas células, dentro de esos organismos, hay cloroplastos. Y esos cloroplastos son los que le dan, le confieren el poder de hacer fotosíntesis, pero también el color. En realidad, el color que nosotros vemos en las plantas es el color reflejado. Y el color que no vemos es el color absorbido. Y entonces, nosotros cuando vemos un objeto blanco, es el color que refleja todos los colores y por lo tanto lo vemos blanco. El color negro absorbe todos los colores y por lo tanto lo vemos negro. Entonces, esto de los colores es algo sencillo, pero al mismo tiempo complejo. El caso es que a los miembros del fitoplancton se les nombra por su color. En principio, desde hace muchos años, se les distinguió por su color. Entonces, tenemos a las clorofitas, que son verdes, a las diatomeas, que son pardo doradas, a los dinoflagelados, que son cafés, también café dorado, a los eulinoides, que son verdes también, a las jantofitas, que son verde amarillo. ¿Y las cianobacterias qué? Las cianobacterias, la pregunta es, ¿son algas? Algunos microbiólogos se niegan a considerarlas como algas y las consideran como son cianobacterias. Pero la mayor parte de las personas que estudiamos el fitoplancton, las incluimos siempre en nuestros estudios porque sí hacen fotosíntesis. Aunque sean distintas en estructura, en función, son similares. Por lo tanto, pues el que sean algas o no, depende en qué rama estén, si están en la microbiología o están en la botánica. Pero sí son parte del fitoplancton. Y les decía que tienen sus pigmentos correspondientes ya sea los principales, que son la clorofila A y secundariamente la clorofila B, y también los pigmentos accesorios, que les permiten hacer fotosíntesis a grandes profundidades, les permiten también protegerse de la luz, sirven como fotoprotección. También estos cloroplastos, a veces es confuso porque encontramos características de un grupo, las encontramos en otro. Y esto es porque se partió de un procariota. Aquí está la cianobacteria. Se partió de un procariota. De hecho, antes eran anaeróbicos y después empezaron a producir oxígeno, el oxígeno atmosférico. Y estos se transformaron en eucariotas por evolución, por mutación. Y hubo algo que se llamó simbiosis primaria. Esto es el primer eucariota que incorporó una cianobacteria y entonces adquirió las funciones de fotosíntesis. Y así ocurrió la segunda simbiosis y la tercera simbiosis, dando origen a toda la variedad de los organismos que conforman el fitoplancton, los cuales tienen una, dos y tres membranas en su cloroplasto y tienen diferentes colores. Varios colores, algunos de ellos se comparten curiosamente. Pero ese es el origen de los cloroplastos. Ahora, ¿qué características tienen? Bueno, como ven en la lámina, pues tienen características muy, muy llamativas. Estas han sido las microalgas que han formado florecimientos en la bahía de Mazatlán en los últimos 35 años. Son algunos de los dinoflagelados, digo, de los, de las microalgas. Les llamamos microalgas a todos los componentes del fitoplancton. Entonces voy a estar hablando indistintamente como microalga o como fitoplancton. Ya explicamos por qué. ¿Por qué le podemos llamar microalga? Entonces, no solamente estos organismos realizan fotosíntesis, sino tienen una gran variedad de combinaciones de diferentes tipos de metabolismo. ¿Por qué? También hay heterótrofos como si fueran animales, pero también hay mixótrofos y esto es que combinan la fotosíntesis con la alimentación. Se alimentan de otros organismos. Y las cianobacterias también tienen varios tipos de metabolismo. Uno es la fotosíntesis oxigénica y la otra es la diastrofía. Se las voy a explicar más adelante, pero la diastrofía es, en lugar de obtener el CO2, el dióxido de carbono para hacer fotosíntesis, obtienen el nitrógeno gaseoso, el N2, N subíndice 2. Y a alta biomasa pueden llegar a cambiar el color del agua. Y este principalmente llega a cambiar el color del agua de la costa a un color vino mucho, muy llamativo. Pero todos pueden desarrollar diferentes colores. No, no nada más el color que tienen, sino el color de sus pigmentos accesorios. Y entonces tienen una gran diversidad en forma, tamaño, metabolismo, tipo, estructuras, función, etcétera. Y bueno, hay una gran variedad y hay muchos estudios que hablan de esta variedad. Nosotros vemos aquí alrededor de esta figura las formas y aquí está la lista. Y entonces, pues podemos encontrar una diversidad muy rica en grupos y especies. Y hay personas que se han dedicado a buscar y relacionar esta variedad y buscar su origen. Y entonces utilizan herramientas modernas, herramientas de metagenómica para poder relacionarlos y para poder también separarlos. y aquí los puse con sus colores característicos. Entonces, toda esta parte sombreada en verde son los organismos que tenemos conocidos como componentes del fitoplancton. Y en grande para que lo vean y vean su complejidad. Entonces aquí tenemos los diferentes grupos y los que estoy marcando son los grupos que tenemos por aquí en la lista. Los más conocidos son los diatomeas, le siguen los dinoflagelados, probablemente las clorofíceas sean las que le siguen y en la costa, pues las rafidofíceas y los cocolitoforios. Muy bien. Y entonces, este origen, se van los investigadores a sondear este origen y llegan a veces hasta el origen, bueno, el de las cianobacterias, pero también relacionan el origen terrestre. Entonces, todas las vegetales están relacionados de una u otra manera por las razones que ya les dije, ¿no? De la simbiosis. Ahora, hay este proceso de la fotosíntesis, es un proceso inverso a la respiración. Y el fitoplancton hace fotosíntesis, pero también respira. La fotosíntesis la hace de día y de noche, hace la respiración, igual que nosotros e igual que todos los organismos acuáticos. Entonces, mediante la fotosíntesis, se capta dióxido de carbono o dióxido de carbono, agua, y con la intervención de luz en los cloroplastos, se forman carbohidratos. Y este es el alimento que se transfiere a la cadena alimenticia. Y también se libera como producto de desecho el oxígeno, que es el que respiramos y respiran los demás organismos. En un sentido inverso, si nosotros pasamos esta fórmula para acá, estos productos de la reacción para acá, nosotros tenemos aquí materia orgánica, tenemos oxígeno, se produce bióxido de carbono, nosotros siempre estamos exhalando bióxido de carbono, aspiramos oxígeno y transpiramos, expiramos bióxido de carbono. Agua y algunos nutrientes, como es el nitrato, el fosfato y también hidrógeno. Entonces, como parte de la energía. Y además, estos compuestos tienen una fórmula mágica, ¿qué es esta? El carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo tienen una proporción de 106, 138, 16, 1, que es la composición de la materia orgánica. Viva, nosotros estamos compuestos de estos elementos. Aquí no ponemos al oxígeno, digo al hidrógeno, pero ustedes ya saben que nuestra composición es el famoso chons y termina con S por el azufre. Pero esos son los elementos principales de los cuales estamos compuestos. Y todos los seres en esta tierra estamos compuestos de lo mismo en proporciones ligeramente diferentes. El plantón, hace muchos años se dieron cuenta los investigadores que estaba compuesto precisamente de esto, 106 átomos de carbono, 138 de oxígeno, 16 átomos de nitrógeno, 16 átomos de silicio, en el caso de las diatomeas, no los demás, nosotros no tenemos silicio, y también un átomo de fósforo. Y estas razones molares son las famosas razones de Redfield, 16, 16, 1, que también se llama equilibrio de Redfield porque es lo que se encontró de manera regular en todos los mares para la composición del plantón. El plantón, refiriéndonos a la parte vegetal y a la parte animal. La parte vegetal se llama fitoplancton, la parte animal se llama zooplancton. Y es tan importante el fitoplancton que es la base de la pirámide alimenticia. Nosotros podemos ver aquí diferentes estratos y tenemos aquí el fitoplancton como productor primario, al zooplancton como consumidor primario o también se le llama producción secundaria. Tenemos también aquí a los peces herbívoros, incluyendo a la gran ballena azul. Tenemos aquí el salmón y por acá tenemos a un consumidor tope como es la horca, la horca llamada o mal llamada o bien llamada asesina. Entonces, para que nosotros tengamos un aumento de peso en una horca, en un kilo, en un kilo de peso de la horca, se requieren 10 kilogramos de salmón o 10 toneladas de fitoplancton. Cada nivel es un factor de 10. Para que nosotros tengamos un kilogramo de ballena azul, se necesitan 10 kilogramos de krill o zooplancton especial, se llama krill. Este es la ilustración del krill y o 10 toneladas de fitoplancton. Y esta energía y esta materia se va transfiriendo, se va perdiendo el 10% en cada nivel y para que llegue a los diferentes organismos. Entonces, tenemos también, algunos investigadores se han dedicado a hacer balances y a buscar y hacer cálculos. Y entonces, tienen cálculos de la biomasa que tienen los prokaryotas marinos. Esto es marino, ¿no? La mayor parte de lo que les voy a decir es del ámbito marino. Entonces, incluso han llegado a calcular en número cuántos organismos puede haber en el mar. Estos cálculos son muy útiles porque nos dan idea, por ejemplo, nosotros, déjenme ver, estaríamos en la siguiente página. Es bueno también conocer las unidades. Siempre les insisto a los estudiantes que siempre hay que tomar mucha atención a las unidades porque las unidades nos dice de qué estamos hablando. Y aquí lo que estamos hablando es de gigatoneladas de carbono. Nosotros nos podemos convertir a carbono. Si a nosotros nos, en pandemia no hay que hablar de la muerte, pero recuerden que cuando a una persona le incineran se puede convertir en diamante. Este diamante es carbono. Entonces, todos los organismos somos y nos podemos convertir en carbono. Y podríamos ubicarnos por aquí. Los animales, por ejemplo, se le calcula en el ambiente marino que tienen más o menos 2 gigatoneladas de carbono. Entonces, este es un balance general. Y los virus que no se consideran como organismos son ADN y ARN. Bueno, esta flechita marca un micrómetro y es para ilustrarles el tamaño que tienen estos organismos. Bueno, también hay algunos investigadores que se han dado a la tarea de hacer estos balances con los diferentes ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Bueno, pues son todos los ciclos donde interviene el fitoplancton y que tiene que ver con el carbono. Bueno, bueno, está el agua, el ciclo del agua, pero está como ciclos biogeoquímicos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, etcétera. Entre uno de los más importantes es el del carbono. Y en este diagrama se pone en rojo todo lo que nosotros le estamos añadiendo a nuestro planeta. Y en negro lo que tiene de manera más o menos natural. En este balance, entonces, nosotros tenemos que hay algo que se llama bomba biológica, que es la transformación del carbono inorgánico al carbono orgánico. Y ese se transfiere a las diferentes capas del océano y principalmente se queda en la capa profunda. Aquí lo tenemos, en la capa intermedia, 36,100 gigatoneladas de carbono por año. Bueno, no, los negros son balance y los que tienen flechas son flujos. Entonces, aquí estaría hablando de balance. En la capa intermedia hay 37,100 gigatoneladas de carbono y 100 añadidas por nosotros como humanos. Una de las principales salidas de la tierra hacia la atmósfera de carbono es la quema de combustibles fósiles. Y eso no tiene ninguna sorpresa para nosotros. En el caso del balance de carbono dentro del océano, pues, tenemos aquí el gran depósito que les estaba comentando de carbono, el cual, pues, no queremos que siga aumentando, pero jamás quisiéramos que estuviera disponible para la superficie, porque entonces sería un caos. Un mar, los océanos tienen que estar en equilibrio. Cuando el equilibrio se rompe, empiezan los problemas. Aquí tenemos nuestra bomba, nuestra bomba biológica, que es operada por el fitoplancton. Y tenemos también un intercambio con la atmósfera, atmósfera-agua, importante, en cuanto a los gases. Entonces, hay intercambios del fondo del mar con la columna de agua y hay intercambio de la columna de agua con la atmósfera. Y si no se mantiene en equilibrio, bueno, pues, vienen los problemas. A mí me ha gustado este balance de oxígeno hecho por Wang en 2018. Yo había estado buscando por mucho tiempo, porque en diferentes fuentes de divulgación se dice que el oxígeno producido por el fitoplancton y las plantas acuáticas también, que no hay que menospreciar su contribución, que el oxígeno que respiramos entre el 50 y el 80% es producido por las microalgas. Eso a mí se me hacía muy extraño, porque el intercambio atmósfera-agua es limitado. Y este autor me gustó porque él le pone números a sus cálculos y pues le pone también argumentos. Y entonces, sí, efectivamente el fitoplancton produce una gran cantidad de oxígeno, pero también lo consume. No solamente lo consume el fitoplancton, sino que lo consumen los animales y la materia orgánica en el agua. De manera que solamente el 10% se libera, fíjense, aquí está. Solamente el 10% se libera y el 90% del oxígeno que respiramos proviene de la zona de vegetación de los trópicos. Y estamos hablando del pulmón del planeta que es principalmente el Amazonas. Entonces, dependemos completamente de este tipo de ecosistemas para que se mantengan verdes, para que pueda haber oxígeno. Pero este autor nos alerta ya en un decrecimiento del oxígeno a nivel global de 21.23 gigatoneladas de oxígeno por año de 1990 a 2005. Entonces, esto es importante de anotar y lo vamos a ver más adelante. Y entonces, el fitoplancton tiene una interacción muy íntima con el soplancton, ya que el soplancton consume al fitoplancton. Y a partir del soplancton, entonces ya la cadena alimenticia llega hasta los consumidores tope o incluso hasta nosotros, porque nos alimentamos de todo el alimento que produce el fitoplancton a través de la fotosíntesis. Y también dependemos del oxígeno disuelto. Aquí tenemos dos de los principales servicios ecosistémicos que brinda el fitoplancton. ¿Qué variables están implicadas en esta interrelación? Bueno, la temperatura y la salinidad, los nutrientes, tanto micro como macronutrientes, la turbulencia, las condiciones de estratificación de la columna de agua, la coincidencia entre el soplancton y fitoplancton para que se pueda dar esta interacción y que pueda transferirse el alimento y la energía a los niveles superiores. Y también las fluctuaciones a gran escala, como son el niño, la niña, la oscilación decadal del pacífico, el blob, el Godzilla, etcétera. De lo cual le prometí a Melisa que iba a hablar un poco. Y antes de eso, vamos a comentar algo sobre el clima, el clima oceánico. Nosotros hemos escuchado hablar del clima oceánico, pero no es el mismo el clima que tenemos aquí en la zona subtropical que en la zona polar o en la zona tropical. De manera que también en el mar hay climas y hay clasificaciones muy sencillas como esta, donde clasifican aquí esta zona azul como zona fría, la verde como zona templada, la café amarilla como zona cálida, abarcando la parte central de los dos hemisferios. Luego sigue otra vez la zona templada, pero del hemisferio sur, y la zona fría del hemisferio sur. Entonces, esta es una clasificación muy sencilla. Y hay otras clasificaciones un poquito más detalladas en las cuales podemos tener la zona polar, subpolar, templada, subtropical, la tropical, que es la zona roja, subtropical otra vez, templada, subpolar y polar, ¿no? Se repite hemisferio norte y hemisferio sur. Ahora, hablando de esta bomba biológica, nosotros ya sabemos que el fitoplancton utiliza CO2, por lo tanto, mucho del CO2 que producimos como humanidad dentro de nuestras actividades, pues es captado por este intercambio agua-atmósfera, es captado por el fitoplancton, y el fitoplancton hace su trabajo, de manera que nos ayuda a captar este CO2 y a reducir los efectos de invernadero que provoca el dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo se relaciona el fitoplancton con el niño? Pues resulta que el niño inhibe el crecimiento del fitoplancton. Cuando está el efecto del niño fuerte, marcado en nuestras costas, el agua está transparente, está limpia, y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces no hay pesca. Si no hay alimento, si no hay fitoplancton, no se liga al zooplancton, y por lo tanto no hay alimento para los diferentes niveles de la cadena alimenticia. Entonces, el fitoplancton inhibe la productividad primaria, que es la producción de alimentos. ¿Y la niña, qué sucede con la niña? Bueno, cuando está la niña, entonces sí hay productividad primaria alta, hay mucho alimento, y todo vuelve a ser, bueno, condiciones ideales para una alta producción y hasta nosotros, ¿no? Bueno, mejor pesca y más recursos alimenticios que vienen del mar. Ahora, últimamente, en los últimos años, ha habido varios eventos a los que se les han puesto nombres muy llamativos, como el blob, que quiere decir gota, en este caso el blob, frente a Canadá, en la costa occidental de Canadá, se llama el blob, y luego apareció el hijo del blob, un blob más pequeño, pero este ya afectando nuestras costas en el Pacífico, pues de la costa, la costa pacífico de Baja California y sur de Estados Unidos. Estos son eventos de calentamiento extraordinarios, y, bueno, pues llegó un enorme evento de calentamiento, y ahí se le llamó el Godzilla por su magnitud. Estos calentamientos se comparan con épocas pasadas, por ejemplo, de 1971 al 2000, y entonces se están detectando no solamente el niño, la influencia del niño, sino de otros eventos más localizados que afectan, pues, todo el ecosistema y la pesca de estos países, y entre ellos estamos nosotros, México. Esto se dio, por ejemplo, en 2019, el blob. Hay otras oscilaciones históricas, o sea, siempre han estado, que se descubrieron hace algunas décadas también, curiosamente, son oscilaciones decadales, como la oscilación decadal del Pacífico. Esta oscilación decadal del Pacífico marca también la productividad, de la misma manera como en el Pacífico Norte, y la oscilación decadal del Pacífico en la mayor parte del Pacífico. Y a eso se le llama, se le conoce como PDO, de oscilación decadal del Pacífico. Y nos marca también cuando se obtiene mayor productividad primaria y secundaria y a los demás eslabones en el Océano Pacífico. Pero en el Atlántico también se conoce menos, pero también hay una oscilación del Atlántico Norte. Entonces, todos estos eventos están ligados a la productividad primaria del fitoplancton. Y en las últimas décadas también se hizo notar una disminución en el pH. Se le llama acidificación, pero realmente es una disminución del pH. En el sentido estricto, pues el agua no está ácida, pero la tendencia es a acidificarse debido a la presencia de exceso de CO2 que forma ácido carbónico y eleva el pH. Entonces, esto es consecuencia de la quema de combustibles fósiles y de las actividades que nosotros realizamos como humanos. Ahora, ¿quiénes pueden vivir en diferentes pH? Aquí tenemos el pH más ácido y en el 7 tenemos el pH neutro y en el 14 el pH corrosivo. Y ambos son corrosivos hacia ambos extremos y este es el neutro. Entonces, aquí tenemos que los humanos podemos vivir en este pH más o menos sin graves consecuencias. Los peces tienen un intervalo de pH más estrecho, los invertebrados también. Las plantas es un poco más amplio. Tenemos aquí la lluvia ácida, que fíjense que puede llegar casi hasta cero de pH. Y la precipitación, la normal, que estaría alrededor de 5. La sangre, que estaría entre 6 y 6, 5. El agua de mar, que estaría alrededor de 8. El agua dulce, que estaría entre 7 y 9. Y en estos dos extremos tenemos la muerte de los peces. Los peces son de los organismos más sensibles, junto con los crustáceos, al pH. Pero también está toda la gama de organismos que tienen estructuras de calcio que en pH, bajando del pH neutro, pueden destruirse sus estructuras y dejan de crecer. El pH y la alcalinidad tienen esta relación. En agua normal, en agua de mar, está esta alcalinidad en función del pH. Y este es el pH de un agua de mar normal, 8.2. El agua dulce tiene una alcalinidad más baja porque tiene que ver también con las sales y pues puede tener también pHs ligeramente mayores que el agua de mar. Y la fotosíntesis también cambia el pH. Al mediodía, cuando se está realizando la fotosíntesis, hay baja alcalinidad y no, hay alta alcalinidad en la zona verde y hay baja alcalinidad en la zona amarilla. Entonces, el pH es modificado también por la fotosíntesis porque utiliza CO2 y libera oxígeno. Y hay un sistema también interrelacionado muy importante que es el sistema carbonocarbonatos, el cual tiene que estar en equilibrio y se ha visto que en los últimos años se ha movido un poco hacia la izquierda. Entonces, este sistema carbonocarbonatos está también agudizándose por la presencia de CO2 y que hace que se liberen iones hidróneo y esto eleva el pH. Entonces, lo que hacemos en la atmósfera impacta en el agua. También un exceso de nutrientes, de descarga de nutrientes, puede provocar un exceso de fitoplancton y a su vez formar una capa densa, anóxica, a lo cual se le llama zona de mínimo oxígeno. Estas capas de mínimo oxígeno cada vez se están acercando más a la costa y tiene que ver con la descarga de nutrientes. Y entonces les decía que el oxígeno estaba disminuyendo a nivel global, pero también en el agua está disminuyendo. Aquí tenemos un gráfico de un autor en el cual pone una disminución del oxígeno disuelto en esta latitud y en esta longitud y es una tendencia decreciente de 1960 al 2000. Y hay otro autor que dice que de 1900 al 2010, fíjense, todas las líneas tienden a bajar, algunas más tienden a bajar y son diferentes zonas en el océano. Entonces, hay una tendencia a disminuir el oxígeno debido a la fertilización, a la sobrefertilización del agua por la descarga de nuestros residuos como sociedad. Nosotros descargamos nitrógeno y fósforo, pero no descargamos silicio. El silicio es un elemento de equilibrio para la composición del fitoplancton. Me refiero a qué especies están presentes. Y la falta de silicio desequilibra esta razón de Redfield y hace que crezcan organismos que pueden ser peligrosos. Otra disminución de oxígeno. Y este diagrama me gustó mucho y esto muestra cómo se mueven las corrientes. Estas corrientes hacen que se disperse todos los materiales flotantes, todas las partículas e incluso hasta organismos que nadan. Los organismos que nadan y que pueden nadar en contra de las corrientes incluso se ven favorecidos cuando van a viajar de un continente a otro, de un extremo del océano al otro, de una frontera del océano a otra. Por ejemplo, las tortugas, los organismos más grandes. Entonces, estas corrientes hacen que se disperse, por supuesto, organismos de los que estamos hablando como es el fitoplancton. Y también el océano es responsable de transportar el 40% del calor generado en la atmósfera. Y este calor ya sabemos que lo estamos aumentando con el CO2 y es inevitable hablar de cambio climático cuando estamos hablando de fitoplancton. ¿Cómo se distribuyen los organismos en el océano? Bueno, de esta manera, si vemos nosotros en la escala, las zonas azules las llamamos desiertos. Son aguas súper transparentes donde casi no hay alimento y casi no hay vida. Son zonas muy pobres y solamente los organismos adaptados para ello pueden vivir allí. Dentro de esos tenemos productores muy importantes, productores primarios muy importantes, como son las cianobacterias que están adaptadas a muy bajas concentraciones de nutrientes y a muy bajas cantidades de luz, de manera que pueden vivir en zonas muy profundas y muy pobres. Pero además, dentro de las cianobacterias hay una adaptación, y ya se los comentaba, que es para la utilización de nitrógeno atmosférico. Y el nitrógeno está en el agua, está disuelto, al igual que los demás gases como el oxígeno y el CO2, de manera que son los encargados de hacer la productividad primaria en estos desiertos oceánicos. Y esa sería la distribución del zooplankton. El zooplankton siempre va a estar acompañado al fitoplancton porque es su alimento. Y el fitoplancton se va a distribuir, esto es en cuanto a especies. Las especies, va a haber mayor riqueza en el centro de estos océanos, pero eso no quiere decir que haya mayor abundancia. Entonces, vamos a encontrar más especies en esta zona. Y el fitoplancton se va a distribuir también, preferentemente en donde hay más nitrato, porque es una de las principales fuentes de nutrientes que tiene para hacer fotosíntesis. Y la clorofila, entonces, va a tener una distribución muy similar a la que les he comentado, tanto de nitrato como de abundancia fitoplanctónica. Muy bien, entonces, cada especie va a crecer de manera diferente a diferente temperatura. Todos tenemos una temperatura ideal. Esa temperatura ideal es en la que nos sentimos cómodos y podemos realizar todas nuestras funciones. De la misma manera, el fitoplancton tiene sus temperaturas ideales y también su proporción de carbono fósforo ideal o de carbono nitrógeno ideal. En esta parte, pues los más adaptados, el grupo mejor adaptado son las cianobacterias. Aquí tenemos los eucariotas y aquí las cianobacterias. Entonces, nosotros podemos tener dentro de esta proporción y a esa temperatura nosotros podemos tener mayor crecimiento de las cianobacterias, que son las que se van a ver favorecidas con el deterioro ambiental que está ocurriendo por el cambio global y el cambio climático. A lo largo del día también nosotros cumplimos ciclos. Nosotros cumplimos ciclos diurnos, mensuales, anuales, decadales y de la misma manera estos organismos cumplen ciclos. En un día, por ejemplo, se puede tener dentro del ciclo de temperatura, se puede tener un ciclo de fotosíntesis en el cual, ah, este es por temporada del año, en el cual nosotros podemos tener, dependiendo de la latitud, pues diferentes picos de productividad primaria. Por ejemplo, esto ocurre, la línea azul ocurre solamente en las zonas polares. En las zonas templadas tenemos particularmente dos florecimientos, el primaveral y el otoñal. Y a lo largo de algunos meses nosotros podemos tener el bloom o el florecimiento principal, que es a lo que me estoy refiriendo, y luego puede haber un florecimiento secundario que casi siempre se relaciona con este porque se utilizan los nutrientes reciclados. La productividad global, me voy a ir un poco más rápido, son algunos estudios en los que comparan la productividad primaria, la clorofila A y la luz fotosintéticamente activa. Esto es la luz que aprovechan los organismos para, los organismos fotosintéticos para crecer. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un exceso de luz, incluso exceso de luz, para lo cual hay algunas adaptaciones de fotoprotección. En aguas muy transparentes la luz puede penetrar hasta 200 metros. En aguas muy turbias o también le podemos llamar ricas, pero también contaminadas, la luz puede penetrar 15 centímetros. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, la luz. Bueno, y entonces, pues nosotros nos alimentamos de todo lo que produce el fitoplancton. Y tenemos aquí, pues, las estadísticas de la producción pesquera. Entonces, otro de los principales servicios ecosistémicos del fitoplancton, pues es la producción pesquera. Entonces, voy a pasar varias ilustraciones en la cual se tocan el tema de los alimentos y cuánto de esos productos pesqueros se aprovecha como alimento y cuántos no. Y también el estado de las pesquerías. Este es el estado de pesquerías insostenibles. Este es sostenible y estas son subexplotadas. Entonces, también tenemos una situación allí de sobreexplotación. Y dónde se pesca más esto en relación con dónde crece más también el fitoplancton y dónde hay mayor productividad primaria y secundaria. Entonces, aquí tenemos que esta productividad de áreas templadas es muy alta. Y tenemos esta línea que es en aguas tropicales. Y se ve un aumento, una tendencia al aumento de 1970 a 2018. Y esa fluctuante, la color naranja, es áreas de surgencias. Las urgencias son fenómenos costeros, pero también se da en mar abierto donde hay islas. Y es la fuerza del viento sopla hacia la línea de costa y el agua es empujada, el agua superficial es empujada a 45 grados del ángulo de la costa. Y este espacio es ocupado por aguas de fondo ricas en nutrientes, lo cual hace que los países y las zonas que están cerca de las zonas de surgencias sean muy productivas. La producción acuícola ha crecido en los últimos años. Es la barra naranja. ¿Y en qué se utiliza el pescado? La mayor parte se utiliza para alimento directo, pero alguno se utiliza para fabricar harinas, para alimentos de animales. Ya se me está terminando el tiempo y vamos a tratar de concluir. Cambios globales es difícil que sean uniformes. En esta lámina, por ejemplo, tenemos los cambios en la productividad primaria. En algunas zonas puede estar aumentando la productividad primaria y en otras disminuyendo. Tenemos las zonas rojas como zonas de disminución y en las zonas azules como zonas de aumento. Y esto va a impactar en los alimentos, en la producción de alimentos de origen marino. Y también se sabe de un cambio en la productividad, en la composición de especies en diferentes regiones. Entonces, las cosas se están cambiando debido a, pues, lo que les decía, ¿no? A lo que estamos haciendo en la superficie, en la atmósfera. Nosotros, nosotros, pues, en la atmósfera. Bueno, hay tendencias de disminución de la concentración de oxígeno. Hay tendencias en la disminución de diferentes variables de las que les he estado hablando. Por ejemplo, aquí lo mismo. En estas zonas, en estas zonas rojas, son zonas que se llaman zonas muertas. Son zonas hiper, hiper eutroficadas. Y en estas zonas no hay oxígeno. A poca profundidad no hay oxígeno. Son las zonas más impactadas por la humanidad. Y las zonas azules son las menos impactadas. Bueno, ¿qué más? Bueno, todo esto tiene que ver con el cambio climático, las respuestas del fitoplancton. Se elige el fitoplancton como indicador de variables ambientales porque es el que más pronto responde a estos cambios. Y cada respuesta es individual. Nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de experimentos. Nosotros sometemos a los dinoflagelados y a las microalgas a diferentes condiciones de nutrientes, de salinidad. Si se puede también, no lo hemos hecho, pero lo queremos hacer con CO2. Y vemos su respuesta tanto en crecimiento como en producción de toxinas. Hay varias especies que producen toxinas. Y la respuesta es de manera individual en diferentes condiciones. Como pueden ver aquí, la misma especie responde diferente a temperatura que a CO2. Entonces, cada respuesta es específica. Y, pues sí, muchas microalgas producen toxinas y lo hacen para defensa. Se llama defensa química principalmente para tener éxito dentro del ecosistema. Entonces, esos mecanismos hacen que se produzcan toxinas, algunas muy potentes. Y tenemos esta gama de toxinas desde el cianuro, que es la menos tóxica. Aquí vamos en sentido inverso de toxicidad. Desde el cianuro hasta la toxina botulínica o la tetánica, que es de las que más conocemos. Entonces, esa es su potencia tóxica. Y también hay tendencias para este tipo de organismos productores de toxinas. Hay tendencias. Y también se han establecido límites, por ejemplo, en México y en otros países. Límites. Y cuando supera estos límites, empieza un, empieza una, empiezan a echar a andar una contingencia, una secuencia de contingencia para atender el problema y reducir el impacto. Tanto algunos compuestos que contienen las microalgas que no producen toxinas, como las que producen toxinas, pueden ser utilizados con aplicaciones médicas, o sea, farmacéuticas, o para la industria. Y me parece que ya eso es todo. Estas son las conclusiones de los servicios ecosistémicos que brinda el fitoplancton para el planeta. Entonces, principalmente, es el consumo de CO2, la producción de oxígeno, la producción de alimento para la cadena alimenticia. Interviene en todos los ciclos biogeoquímicos. Utiliza y metaboliza compuestos contaminantes. Produce metabolitos útiles para la sociedad. Produce toxinas que también son útiles en la medicina. Contribuye a la estabilidad del clima global y la salud del océano por el consumo de CO2. Muy bien, pues, con esto termino y si gustan hacer algunas preguntas, muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted. La verdad es que es un tema muy interesante para ver y volver a ver, para como ir concretizando todos los datos que usted nos ha ofrecido. Y, pues, invitamos a los asistentes a que nos hagan algunas preguntas. Melisa, tú tienes algunas, me parece, ¿verdad?, ya registradas. Sí, así es. Excelente tema. Me encantó la presentación. Muchas gracias, doctora. Gracias, Melisa. Bueno, voy a leer unos saludos que le mandan, doctora. Le manda saludos Larca, Dulce Parra, Paloma de Cáceres. Dice que qué gusto saludarla, aunque sea por este medio. Sí, gracias. Y abro las preguntas. Comenzamos. La primera, Paloma del Carmen comenta, ¿la acidificación de los océanos pudiera afectar la dinámica del fitoplancto, incrementando la frecuencia de los FAN? Sí, pero sobre todo de especies adaptadas a pHs más ácidos. Digamos que las especies que ya están presentes van a ser afectadas, van a ser modificadas, y no se sabe si es para formar FANs o para desaparecer de la región, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que las cianobacterias que tienen más adaptaciones para sobrevivir en medios ácidos pueden formar florecimientos algales. Y entonces el escenario de cambio climático va a estar dominado por cianobacterias. Muy bien. Comenta Laura Belandia. Hola, buena tarde. En el diagrama del flujo de materia y energía estaría también involucrados los procesos de reciclaje de nutrientes por parte del bacterioplankton, ¿cómo es determinada esa asociación entre fito y bacterias? ¿Y cuáles son las implicaciones en el cambio climático? Sí, así es. El bacterioplankton forma parte de esto que se le llama loop o ciclo, de bacterias que interviene en la asimilación de estos compuestos inorgánicos y orgánicos e interviene en los ciclos biogeoquímicos. Las consecuencias en cuanto a las bacterias, esos temas yo, es muy raro que los toque, excepto cuando tiene que ver con toxinas, pero lo que sí sabemos es que la composición de bacterias y la composición de fitoplankton va a sufrir efectos por todas las variables que hemos mencionado. Muy bien. Comenta Blanca Cecilia. Cecilia dice, excelente conferencia, muchas felicidades doctora Rosalba. Gracias. Ojalá los más jóvenes se interesaran en estos grupos de gran importancia por los servicios ambientales que nos prestan y los riesgos que pueden presentar algunos al aumentar sus poblaciones para la salud humana. También comenta Diana Balbuena, excelente presentación, doctora, saludos. Gracias Diana. Alexius Orca, interesantes datos, gracias por compartir. Lara comenta, no, perdón, Alexius Orca comenta, el CO2 y el deshielo cambiaría, cambiará entonces el pH y temperatura de los cienos a corto plazo. Sí, claro que sí. Nosotros sabemos que el deshielo lo que provoca es la liberación de gases. Los principales gases que se están liberando son el CO2 y el metano. Entonces esto se va a sumar a, pues ya, a la alta concentración de CO2 que tenemos en el ambiente. Pero lo que les comentaba es que el metano potencialmente es mucho, mucho más peligroso porque provoca efectos mayores que el CO2. Entonces, sí, la vía es acidificación, pero también hay otras vías de efectos en los ecosistemas. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Les recomiendo que se animen a participar en el laboratorio de la doctora. Muchas gracias, doctora, por su participación. Un excelente tema. Yo creo que por el día de hoy nos vamos a despedir sin más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Melisa. José Luis. Un placer. Un placer, doctora. La verdad es que es muy, muy interesante. Y, bueno, uno de los objetivos de esta página es incentivar a los chicos que están estudiantes de biología o con alguna carrera afín para que conozcan y, bueno, se inspiren en este tipo de temas y que es mejor que tener especialistas como usted para poderlos abordar. Les agradecemos a todos los que estuvieron participando con sus preguntas y comentarios, a Melisa que estuvo también en la conducción, al resto del equipo que, bueno, también están detrás de cámara y, pues, principalmente a la doctora que nos permitió celebrar el día de los océanos, pues, con una temática maravillosa. No se les olvide compartir la presentación. No se les olvide también dejarnos comentarios, proponernos algunos temas interesantes que les gustaría que pudiéramos presentar aquí en la página de Cernos Biólogos. Y, bueno, pues, gracias a todos. Les esperamos en una siguiente transmisión. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y saludos a Ileana y a Tania. Sí, gracias. Gracias a la audiencia también. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.